en el mero centro de la calle pasas ahí rápido no te vayas a ir en la orilla ahí donde pasa el rillito pasa en el centro ahí viene moto, acéste a un lado ahí esperame, ya llego cuidado allá atrás pues vaya, metete ya peguenlo cuidado de dónde vas pues ahí es el hoy, porque te vas a la orilla en el centro y ya llego ¡Ale!